La noche de este lunes vecinos de Tepalchingo, Morelos, hicieron disturbios luego de que intentaran linchar a un grupo de hombres acusados de secuestrar a un niño y estos fueran rescatados por la policía. Los hechos se registraron después de que los habitantes vieran dos camionetas blancas en las que supuestamente iban los secuestradores. La gente pretendió linchar a los hombres de las unidades, pero los elementos de seguridad los rescataron luego de que la madre del niño desmintió los hechos. A pesar de la aclaración de la mujer, los pobladores pedían que los presuntos secuestradores fueran llevados a la plaza principal para que los lincharan. Como la policía no acató lo que la gente solicitó, los habitantes enardecidos prendieron fuego a las camionetas en las que viajaban los sujetos, así como una patrulla y dañaron otro vehículo que estaba estacionado en la zona. En redes sociales circulan imágenes de los vehículos en llamas, así como de los pobladores gritando y echando rechiflas afuera del Palacio Municipal. Por la mañana, habitantes de A. Estenoche en. El pueblo buscó justicia por propia mano. Fotos de Manuel Morelos, pic.twitter.com barra crf832fsjv, carlosfelix, arroba carlosfelix1, januari 22, 2019. La situación se salió tanto de control que tuvieron que arribar uniformados de otros municipios. Asimismo, en la web hay señalamientos de que los vecinos del lugar reaccionaron de tal forma porque están hartos de la inseguridad. Este tumulto fue el segundo del día en Morelos, pues por la mañana medios locales reportaron que habitantes de Amilchingo bloquearon el Palacio de Gobierno en Cuernavaca para exigir docentes. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.